Utilizando como fondo lo que es la fuente de Apolo, muy cerca de Cibeles, pues fíjate, quiero hacer una reflexión, como otras tantas puedes haber visto en el tiempo que llevo publicando vídeos, no solamente en lo que es el canal Asamblea Madrid, sino también, pues, es una reflexión general, fíjate, quizás habrás visto alguna reflexión mía en páginas de varios expertos, en la página de Antonio de Vicente, en el blog de Hada de Hoyos, en el blog de Identifica a un narcisista, en el blog, creo que también he comentado algo en Inner Integration, en el blog de Meredith Miller, pero fíjate, hay una cosa que sí es cierta, hay ideas que son absolutamente surrealistas, y muchos comentáis sobre si hacerle, o sea, descubrir o no descubrir al narcisista psicópata, hay veces que eso cada uno lo tiene que valorar, es verdad, en muchos de los blogs en los cuales habéis visto mis comentarios, mis apreciaciones, pues sabéis que, bueno, he estado, estoy ahora, llevo unos días, pues, colaborando en un proyecto de reforma de un local, vale, lo más surrealista de todo ha sido, pues eso, la invención de mi narcisista, de que hora y media antes de yo llegar a casa, pues, he estado jugueteando con persianas, luces, cosa que absolutamente es falsa, o sea, todos los que conocemos, estamos tratando a un narcisista, sabemos que su inventiva es espectacular, sí. Y, bueno, los dos, no sé si para bien o para mal, nos ha tocado, nos ha tocado, pues, tener que cuidar a una persona enferma de Alzheimer, entonces, el asunto es, esta mañana se la tuvo, ya sé que son intimidades, esto no es, no es el sálvame, vale, pero, los que tenéis gente con Alzheimer, sabéis lo harto difícil que es, pues, el tener que compaginar la persona enferma, pues, con otras actividades, vale. Entonces, el asunto es, fíjate, esta mañana le hemos tenido que poner un enema, y ahora a la hora de comer, pues, estaba empapadísima de eso, empapadísima de materia. Entonces, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de las personas todólogas, sí, los expertos en todología. Hace poco, creo que fue ayer, no sé si en un blog de, en un vídeo de Antonio de Vicente, él comentaba, sobre un término que, que muchos no habíamos oído hablar. Entonces, muchos más o menos, no sé hasta qué punto estáis oyendo hablar de la todología. Pues, son ese tipo de personas que, bueno, se la creen, o sea, se tienen en tan alta estima, se tienen en tan alto todo, que se creen capaces de hacer todo. O sea, lo hacen todo, pues, en plan, maravillosa y estupendamente. Pues, vale, hoy se me ha puesto mi narcisista en modo jerocultor, jerocultor supremo. Si estáis viendo las últimas entregas de Star Wars, sabéis que, sabéis que existe el líder supremo, Snoke. Pues, eh, hoy mi narcisista se ha puesto en modo todólogo. O sea, jerocultor de esos, vamos, espectaculares. Entonces, ha empezado a ponerme nervioso, a sacarme de mis casillas, que tú no sabes. Y eso, evidentemente, si tienes una persona que te toca los cojones a tu lado constantemente, sabes lo que te digo. Que eso es harto complicado como lo que más... O sea, ya he llegado a un punto, o sea, he tenido que ponerme guantes para no tocar la materia líquida. Y, claro, el cachondeíto. Oye, que hace mucho que no te pones guantes, que los guantes, que si tal, que si cual, pas cual. Vamos, se me ha puesto tan insoportable que he tenido que tirar los guantes al suelo ya de pura... De puro descoloque, ya te digo. Entonces, claro, alguien de vosotros me ha dicho, me dijo en respuesta a un comentario mío... Javi León, vete, márchate. Y si tienes razón, eso es algo que me estoy planteando. Ya te comenté que, bueno, hay maletas que ya las tengo hechas con las cosas preparadas para marcharme en el momento más adecuado. Bueno, la desesperación es... Vamos, ya he llegado a tal grado que digo... O sea, ya estoy... Ya, y fíjate que he estado antes de decir de a dónde he llegado. Ya he llegado a un punto varias veces de plantearme, pues... Tomarme una caja entera de ansiolíticos. Darme un chute de ansiolíticos, pues nada más sacarla de la farmacia. Me lo planteo y muchos me han dicho, no, no lo hagas. Pero bueno, lo que te digo, o sea, estoy en este momento en el cual, pues decir... Pues una de las noches que tengo guardia en el sitio donde estoy cooperando con esta obra, con esta reforma... Hay veces que estoy trabajando de noche y digo... Me voy con todas las maletas a ese sitio. Hago mi turno de doce de la noche a ocho de la mañana. Y decir, en seguida que salga del lugar, digo... Me voy, no me importa dónde, pero menos me voy. Y tú tienes toda la razón, Domenic. Tienes toda la razón. Sí, y quien... Quien nos trata mal... Oye, mándalo a la puta mierda, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo estoy a punto de hacerlo, Domenic. Y perdona que no me haya acordado de ti en el vídeo. Gracias, equipo, ¿vale? Te pido perdón. Pero bueno, sabe que eres un tío genial. Eres un tío maravilloso. Lo mismo que tú, Hada de Hoyos. Hace poco que te conozco razonablemente, relativamente. Y te puedo decir que eres una tía estupenda. Una tía a la cual me alegro conocer, aunque sea en la distancia. ¿Vale? Y lo mismo te digo a ti, Meredi. Y te digo a ti... ¿Ves? Hoy me he olvidado de ti. La... La buena guía de identificar a un narcisista. Tabata. Tabata. Perdóname, Tabata. No me acordaba de ti, ¿vale? También, también, por supuesto, no me quiero olvidar de ti, Sergio Melchor. Sé que estás lejos. Y sé que tú también estás pasando un momento malo, un momento delicado, por temas de derechos de autor, por tema de que están utilizando tu imagen falsamente. Te entiendo y te comprendo. Y bueno, Antonio de Vicente, por supuestísimo. O sea, hay tanta, tanta gente de la cual estoy viendo vuestros vídeos. O sea, estáis haciendo un favor a la gente que estamos en mano de narcisistas tremendo. Por supuesto, Yocasta. Yocasta, vale. Que sí, que a ti también te quiero. A ti también te quiero, mi Yocasta. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo, la verdad es que, gracias a la ayuda, pues, de muchos blogueros como vosotros, gracias al apoyo de aquellos que también ofrecemos nuestros comentarios. Ay, también, por supuesto, Omar. Omar Rueda. Gracias por tu apoyo, eh. Gracias por tu apoyo, Omar. Entonces, lo que os digo, o sea, si no fuera por los conductores de esos blogs, por vosotros que estamos comentando, siempre nos aportamos ideas, sugerencias. Gracias. Eso es de agradecer, ¿sabes? Es de agradecer, pues, que podamos decirnos, oye, mira, esto de tal manera, esto de tal manera, de otra cual manera. Es bueno, ¿vale? Y vamos a seguir así, apoyándonos. Y ya os digo que yo, o sea, y acordándome de una canción de Miguel Bosé, estoy a punto de. No es que estuviera, es que estoy a punto de. ¿Vale? Ay, es que tengo unas ganas de salir ya de esta situación, o sea, estoy buscando el momento adecuado. No me voy porque no, no, no porque no quiera irme. Estoy buscando el momento adecuado y propicio para hacerlo. O sea, utilizando una frase, una frase hecha de un colectivo, sé que mi liberación está cerca. Lo mismo que sé que la tuya, tu liberación también está cerca. Y ese día lo vamos a celebrar. Tendríamos que hacer algo, ¿no creéis? Tendremos que hacer una fiesta de, oye, nos hemos librado de un psicópata, narcisista, sociópata y todo lo demás. ¿Sí? Eso ya lo iremos comentando en los diversos vlogs, tanto en el de Antonio como en el de Tabata, en el de Ada, en cualquiera en el cual nos encontremos, ¿vale? Por supuesto, un saludo para todos y seguimos en contacto, ¿vale?